hola me da mucho gusto saludarte y el día de hoy han pedido mucho un vídeo tip que hable acerca de cómo optimizar o mejorar la comunicación interna este problema créeme lo que es el dolor de la mayoría de las organizaciones y constantemente están buscando cursos acciones herramientas que les ayuden a mejorar la comunicación interna y eso está muy bien ponerle atención porque muchas veces cuando no se atiende este problema de la comunicación finalmente va a repercutir en el costo de la organización no van a llegar a los indicadores y esto hace que se genere mucha frustración y desánimo en el equipo de trabajo esta parte de la comunicación parece increíble porque somos seres que estamos hechos para hablar para comunicarnos y sin embargo resulta un grave problema ya cuando los equipos de trabajo en el día a día están intentando trabajar es muy importante observar cuáles son las áreas más críticas donde puede haber un problema grave de comunicación el objetivo ahora sí que como yo digo de toda organización es continuamente estar mejorando sus procesos tanto de la manera en que hacen las cosas como también mejorando sus procesos de comunicación interna y con esto aumentar el compromiso de los colaboradores aquí es muy importante el compromiso que tú como líder como personal o colaborador de una organización tengas para mejorar la comunicación porque no nada más se trata de exigir que tu jefe sea el que mejore la comunicación aquí es algo de ambas partes porque la comunicación tiene siempre un receptor y un emisor entonces los dos tienen que poner de su parte para que la comunicación interna mejore aquí yo te voy a dar algunos pasos importantes que van a ayudar a mejorar esa comunicación lo primero si es entre líder y comunicación el problema de comunicación es dedicar un tiempo para asegurar que a la persona a nuestro subordinado le quede absolutamente claro para que está en la nómina para que está en ese puesto de trabajo que le demos claridad en las metas que tenemos con él y lo que se espera de él como desempeño muchos de los problemas de comunicación se dan porque hay ambigüedad o falta de información en estos cuatro puntos que te acabo de comentar por eso yo comento que el mejor a la comunicación interna realmente es muy fácil pero si requiere de tiempo para realmente asegurarnos en primer lugar que la gente tenga información clara en su cabeza de por qué está en esa organización y lo que se espera otro punto también que no puede ser nada más de las metas o del desempeño es que si ha existido ya roces o problemas de comunicación entre las personas es muy importante sentarte a hablar con esos colaboradores a brindarles claridad y a ver si existe algún desacuerdo o qué les está pasando para que juntos lleguen a una solución y mejor en la comunicación siempre tu gente debe de saber que entre mayor problema de comunicación haya en una organización también va a haber mayor frustración mayor cansancio no van a llegar a las metas entonces ayúdales a ver los efectos negativos que tiene el no solucionar esos problemas de comunicación algo bien importante es que cuando queremos mejorar los problemas de comunicación si el problema es contigo líder o con el colaborador ambas partes tienen que ser muy honestas y decir que te guste o que no te gusta de la manera en la que me estoy comunicando contigo ahora sí que hablando se entiende a la gente y por eso tenemos que tener un nivel de madurez para llegar a mejorar este proceso de comunicación algo que a mí me encanta es tomar notas y haz que los colaboradores tomen notas porque muchas veces los problemas de comunicación vienen en que la gente nada más asume cosas dice que sí no pregunta y se va y al final regresas da seguimiento y la gente no entendió nada de lo que era realmente importante de verdad si tienes gente a tu cargo asegúrate de ser una persona que siempre traiga su agenda su libreta en la mano y que también tus colaboradores al momento de estar teniendo una charla de este tipo o cualquier intervención para mejorar los problemas de comunicación te asegures de que tomes notas y algo muy importante es que también es un espacio para preguntar si tiene algunas dudas porque también la gente por naturaleza y más méxico y latinoamérica tiene miedo a preguntar entonces dice que sí para ver si inteligente pero adentro de su cabeza tiene un chorro de dudas y esto luego lo que va a complicar la comunicación y los resultados dedico un espacio a ver si realmente la persona tiene alguna inquietud o duda en relación a lo que está sucediendo y finalmente una vez que ya aclararon los puntos ya se escucharon ya tomaron notas lo que viene es hacer que la persona con la que se está teniendo el problema de comunicación duplique la información duplique los acuerdos es decir pídale que te vuelva a repetir en qué quedaron esto de repente parece algo que puede ser como muy tonto o te va a dar pena decirlo pero la realidad es cuando le pedimos a la gente que duplique lo que le acabas de decir tú ahí como líder vas a poder detectar si realmente el informado la información perdón quedó absolutamente clara te deseo mucho éxito y recuerda que la comunicación depende mucho de nosotros y de los colaboradores te deseo mucho éxito y nos vemos pronto gracias bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si te gustó te pido de favor que le des manita arriba y lo compartas en las redes sociales también te invito a que te suscribas a este canal y si quieres estar en contacto conmigo en la descripción de abajo vienen las redes sociales soy Ana María Godínez y recuerda que somos los mejores aliados de recursos humanos